El gobierno llamaba a, ahora sí, guerra civil, ya que corran ríos de sangre. ¿Alguien en su sano juicio puede hacer llamamientos a una guerra civil? ¿Ya que corran ríos de sangre en nuestra patria? ¿Es posible que una sociedad civilizada se hayan realizado ese tipo de llamados autodestructivos? No podemos negar la realidad del mundo y del país. Existen ideologías de odio que promueven la violencia, la confrontación perpetua, promueven lo que ellos llaman la agudización de las contradicciones sociales en el afán de destruir la democracia y la libertad consagrada en la Constitución. Pero nosotros actuamos con serenidad, con inteligencia ante las manifestaciones violentas de los intolerantes. En el año 2023, en una ceremonia similar a la de hoy, celebramos el triunfo de la democracia, la libertad, la vigencia de la propiedad privada, la economía de mercado y los derechos humanos. Afirmamos que ese año 2023 iba a ser muy difícil para todos los peruanos, porque veníamos de un fenómeno del niño muy fuerte, el IACU, y el niño global. Y años atrás, entre el 2019 y el 2020, habíamos vivido la pandemia del COVID-19, que ocasionó alrededor de 220 mil fallecidos y más de 4 millones de contagiados. Podemos decir hoy con satisfacción que el esfuerzo ha dado resultados. Este año 2024, el Perú se orienta a crecer 3,2% por encima de la mayoría de países de América Latina. Además, vamos a batir récord en exportaciones no tradicionales y tradicionales superiores a los 73 mil millones de dólares, cifra jamás alcanzada antes en el Perú, que contribuye a la creación de riqueza, creación de empleo y derrota de la pobreza. Tenemos más de 84 mil millones de dólares en reservas internacionales que dan cuenta de la fortaleza de la economía peruana. La deuda pública bruta representa el 32,6% del PBI, una de las deudas más bajas entre los países de América. El sol, nuestra moneda peruana, se ha mantenido estable, convirtiéndose en una de las monedas más fuertes de la región. El superávit en cuenta corriente en el tercer trimestre del año 2024 se elevó a 2,5% del PBI, mayor en 1,8 puntos porcentuales del PBI al de un año atrás. El consumo privado registró un crecimiento de 3,5% interanual en el tercer trimestre. Lo importante es que esta evolución se asocia al dinamismo del mercado laboral y la recuperación de los ingresos reales. La inversión privada creció 4,0% interanual en el tercer trimestre en medio de la mejora de la confianza empresarial. La inversión en tecnología, construcción de infraestructura y la compra de maquinaria registró un crecimiento de 11,4% en el tercer trimestre. La inversión pública continuó creciendo a tasas de dos dígitos en el tercer trimestre del 2024, 18,8% interanual, incremento que se sustentó en los mayores desembolsos en todos los niveles de gobierno. Además, según las encuestas del BCR, las expectativas empresariales son optimistas. Por otro lado, este año hemos inaugurado el puerto multipropósito de Chancay con una inversión de alrededor de 1.300 millones de dólares. Este año, el puerto del Callao, el primer puerto del Perú, ha consolidado una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, razón por la cual el próximo año 2025 el puerto del Callao podrá movilizar con las tres empresas que operan los tres muelles alrededor de 4 millones de contenedores. Y el año 2025, el eje formado por los puertos de Callao y Chancay será el más importante de América del Sur. Hemos firmado acuerdos con Corea del Sur para la construcción de grandes buques del CIMA de la Marina de Guerra del Perú y Hyundai Heavy Industries la construcción de grandes naves, creará 2.300 puestos de trabajo y trabajará con más de 140 empresas peruanas proveedoras. Hemos firmado un acuerdo con los Estados Unidos para que la NASA y la Agencia Espacial del Perú, con IDA, adscrita al Ministerio de Defensa, acuerdo que impulsará la investigación científica y el lanzamiento de cohetes desde un puerto aeroespecial ubicado en la base aérea de Talara, en la región de Piura. Hemos firmado un convenio de entendimiento con el gobierno de Corea del Sur para la adquisición, co-desarrollo y producción de vehículos blindados y piezas aeronáuticas. Por otro lado, en pocas semanas estaremos inaugurando la ciudad-aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, con una inversión superior a los 2.300 millones de dólares, con lo cual el Perú tendrá el aeropuerto más moderno de América del Sur. Deseo agradecer a los que han confiado, pues hemos cumplido los anuncios que hicimos el año 2023, cuando sosteníamos que el año 2024 sería un año de crecimiento económico. Tengamos paciencia, estamos trabajando con mucho empeño y en contra del tiempo. No hagamos caso a los que invocan al pesimismo y las noticias falsas. Hemos logrado en unidad que la economía peruana se estabilice y ahora está en una etapa de recuperación y expansión y los beneficios se empiezan a sentir en las familias peruanas. De acuerdo a nuestras previsiones, el año 2025 será un año de expansión económica, pues entrará en funcionamiento, como dije, el aeropuerto Jorge Chávez y a plenitud el gran eje portuario del Callao-Chancay, así como las nuevas inversiones del sector privado. No ha sido fácil salir de la recesión en medio de tendencias destructivas que han buscado la desestabilización del gobierno y sus instituciones sin medir las graves consecuencias en la economía y la vida de nuestros compatriotas. Pareciera que esos señores que están tras sus odios no les interesa la población peruana y tampoco tienen amor por la patria. Estamos proyectando al Perú, al mercado mundial y en la cumbre de APEC hemos firmado nuevos TLCs y acuerdos comerciales con países que son potencias en el continente asiático. La gran fuerza transformadora del Perú reside en los más de 3 millones de emprendedores, los empresarios y los trabajadores que están demostrando la valía de su esfuerzo. Apoyemos a los empresarios y a los emprendedores. Sigamos trabajando, respetando el Estado Constitucional de Derecho. Invoco a todos a que trabajemos en paz, unidad y con fe, pues el Perú es más grande que sus problemas. Repito, tengamos un poquito de paciencia, pues las buenas noticias hoy son mayores que las malas noticias. El Perú está avanzando y los peruanos y peruanas, amantes de la paz y la unidad, somos la gran mayoría. Invoco a todos en esta fecha en la que celebramos el triunfo de la democracia, la libertad, la vigencia de los derechos fundamentales que nos enfoquemos en los grandes temas de la patria. La mejor celebración es consolidar el respeto al Estado Constitucional de Derecho, trabajar esforzadamente en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, unir a todos los peruanos de buena voluntad a trabajar unidos y en paz, como se logró el 7 de diciembre del 2022, en que todos los peruanos unidos rechazamos un golpe de Estado contra nuestra amada patria. La sociedad civil, los emprendedores, los empresarios y los trabajadores peruanos son el motor de la economía, de la sociedad y la cultura. El esfuerzo de todos está dando resultados. Yo no quiero dejar de recordar aquellos primeros días luego del golpe de Estado, y me refiero al 8, 9, 10 y así sucesivamente, casi hasta finales del mes de marzo del 2023, todo el trabajo que se hizo desde Palacio de Gobierno. Acompañado de las instituciones que nos hoy día hemos condecorado, quiero dar un abrazo de esa firmeza a aquel presidente del Congreso, que hasta acá el congresista William Zapata, que no tuvo intereses personales, sino todo lo contrario, apostó por el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Igualmente al doctor Francisco, quien era presidente del Tribunal Constitucional. Pero también así como al alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero también a las iglesias, a todas, católicas, evangélicas, cristianas, budistas, todas, nos reunimos en Palacio para poder salir a nivel nacional, convocando a la paz, convocando a la tranquilidad, convocando a la unidad. Y desde el gobierno siempre hemos llamado al diálogo abierto, convocando a toda la sociedad civil, a los empresarios privados, a los emprendedores. Hubiera sido muy fácil para esta presidenta, la primera mujer presidenta en los 200 años de nuestra vida republicana, y como nos dicen a las mujeres, que somos el sexo débil. Pudo haber sido para mí fácil y decir, no, a estas manifestaciones violentas yo no voy a poder y me voy a poner a un costado. En ese momento, el presidente del Congreso hubiera asumido la presidencia de la República y en seis meses haber convocado a elecciones, a elecciones generales. ¿Y qué hubiera sido del país? De crisis en crisis. Ya veníamos, años atrás, en menos de seis años ya tenía el Perú cinco presidentes. Esa no era la forma de responder al alto cargo que la población peruana dio a la primera vicepresidenta elegida aquel 11 de abril y luego en la segunda vuelta el 6 de junio. Nos pusimos firmes porque sabíamos que primero estaba la patria y soldado no solo es aquel que agarra su arma para defenderla, si es posible, hasta con su propia vida, a nuestra querida patria. Habemos soldados que desde nuestras trincheras también defendemos la patria y si es posible, también con la propia vida. Y eso es lo que hicimos desde aquel 7 de diciembre. defendimos cual soldado nuestra querida patria frente a aquella asolada golpista de 500 manifestaciones violentas. Pero gracias a Dios, a la fuerza de las instituciones y a la terquedad de esta primera mujer presidenta de la República, hoy estamos izando nuestro pabellón nacional, la única que tiene el Perú la blanquirroja en esta plaza, la bandera. Y así a nivel nacional están los ministros, viceministros, sociedad civil, izando nuestra bandera en todo el territorio nacional. Es la forma de decir aquellos que todavía tienen en su mente y en su corazón ideologías de odio, aquí estamos, las instituciones sólidas, firmes y fuertes para defender a nuestra patria. Acompáñenme con dos vivas. ¡Viva la paz, la unidad, la tolerancia y el respeto entre todos los peruanos! ¡Viva! 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 ¡Viva!